El grabador se me llega a romper y me mata, mamá. Ah, sí, sí, es encima de mi bolso. A ver. ¿Qué onda acaso? ¿Estás inundando? ¿Qué pasa, sargento de la Viaggi? Ay, todo, todo pasó, todo aquí. Bueno, pasa, pasa. Pasa, porque estoy todo embarrado. La maldición de la Viaggi, boluda. Está todo mojado acá abajo, mirá. Mirá, soca esto. ¡No! 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 ¡No!